Quiero contarles un poco de lo que ha sido este camino, de los aciertos, de cómo ha transcurrido este proceso y quiero empezar por contarles algunas cosas que considero que fueron determinadas. Una de las razones por las cuales yo valoro tanto el proyecto educativo que es este negocio y una de las razones por las cuales yo entiendo el poder que tiene la asociación y la información en la vida de una persona es porque yo soy resultado y yo me atrevería a decir que el 50% de lo que soy hoy yo es gracias a cómo se empieza a construir mi vida. No es gratuito que yo esté hoy acá contándoles esta historia. Mi historia empieza hace más o menos unos 30 años, a pesar de yo tener 29 años. Esta historia empieza hace más o menos unos 30, 33 años. Resulta que mi papá empieza a construir una empresa hace 35 años. Esa empresa le dio a mi familia la oportunidad de disfrutar de un buen nivel de vida, tomar decisiones y una de esas decisiones fue enviarnos a estudiar a un colegio que se llama el Columbus School que aquí se llama el par de ese colegio, porque en cada una de las ciudades importantes del país hay un colegio que se llama el Bolívar. Aquí se llama el Bolívar, en Cartagena, ¿cierto? El Bolívar. Entonces, cuando yo voy a estudiar a ese colegio, estudiar en ese colegio cambió mi vida para siempre. Y la razón por la cual mi vida cambió es porque en ese colegio yo tuve la posibilidad de apreciar puntos de referencia diferentes. Cuando mi mamá estaba estudiando ontología en el CES hace 35 años, 40 años, no sé cuánto, ya se la cuenta aquí de cuántos años hace que ella estudió en el CES, ella decía que los estudiantes más bien preparados son los estudiantes que se destacaban en ese momento que eran los que habían estudiado en el colegio que yo estudié. Y entonces, digamos que ella dentro de lo más profundo de sí, sembró el deseo de que ella quería que sus hijos estudiaran en ese colegio. Cuando ella se casa con mi papá, ella, digamos que le impone, de cierta forma, que sus hijos únicamente podían estudiar en ese colegio. Y esa fue la razón por la cual a los cuatro años yo empecé a estudiar en ese colegio. Resulta que en ese colegio yo tuve la oportunidad de relacionarme con personas muy influyentes, con hijos de personas muy influyentes y con familias muy influyentes, porque los hijos de los grandes dirigentes de las empresas y los hijos de los dueños de las grandes empresas estudiaban ahí. Resulta que en ese proceso de desarrollo de mi vida yo empiezo a encontrar puntos de referencia. Yo siempre he dicho que para alumnos a ver si algo es bueno, regular o malo, pues uno debe tener un punto de partida. Yo no puedo decir que algo es bueno si no tengo cómo compararlo con respecto a otra cosa. Entonces, en ese proceso de estudiar en ese colegio yo empecé a asociarme con personas que empezaron a elevar más mi nivel de merecimiento, a elevar más mi nivel de merecimiento, a elevar más mi nivel de merecimiento. Y yo siento que gran parte de lo que yo hoy deseo, de lo que soy y de lo que quiero ser, viene sembrado desde ese inicio. Y esa es la razón por la cual yo creo que un entorno, es la razón por la cual yo creo que un medio ambiente idóneo puede cambiar totalmente la configuración mental, emocional y de todos los tipos que puede tener una persona. Entonces, yo empiezo a estudiar en ese colegio, más o menos estando en el octavo grado, yo tomé una decisión decisiva en mi vida, y era qué iba a estudiar yo. A pesar de que yo toda la vida he sido un amante de todo el sector agroindustrial, me encanta la vida del campo, me encanta todo eso que gira en torno a ese estilo de vida, yo tomé la decisión de estudiar ingeniería administrativa porque en algún momento de mi vida algunas personas que llevaban más o menos una generación, que me llevaban 10 años, 15 años, 20 años, estaban empezando a entrar a trabajar a las empresas del sindicato antioqueño, que es uno de los grupos empresariales más importantes del país y de mi ciudad, que fue nacido allá. Entonces, ese movimiento empresarial, digamos que todos los egresados de las universidades más importantes de mi ciudad iban y su aspiración era trabajar allá. Entonces, de cierta forma, dentro de mí se sembró una esperanza de que yo quería estudiar ingeniería administrativa, pero lo que la gran mayoría de personas no saben es que yo decidí estudiar ingeniería administrativa porque yo era perverso con los números y siempre he tenido un, digamos, un modelo de vida o un lema de vida y es que en todo lo que yo soy malo, siempre trabajo para terminar siendo bueno. Yo era literalmente un fracaso en el tema numérico en el colegio, perdí como cinco veces cálculo, pero esa fue la razón por la cual yo estudié ingeniería. En ese proceso, yo empiezo a volverme medianamente bueno hasta volverme normal en el aspecto de los números. Empiezo a estudiar y a tratar de destacar, o sea, medio chapuceando para poder salir a flote. Y en ese proceso, yo empiezo a vivir una crisis existencial. Yo empiezo a vivir una crisis existencial que marca mi vida para siempre. Y la crisis existencial que yo tenía era básicamente resultado de tener miedo al futuro. Yo no sé si aquí en este salón haya personas que alguna vez han tenido miedo al futuro, pero yo a mis 19, 20 años, yo tenía miedo al futuro. Y la razón por la cual yo tenía miedo al futuro era porque yo sabía que el mercado no me podía ofrecer lo que mis sueños necesitaban. Las expectativas que yo tenía frente al futuro y frente a mis sueños no se acomodaban con lo que el mercado podía ofrecerme. Y es ahí donde nace dentro de mí la ilusión, donde nace el deseo de querer montar una empresa que me permitiera a mí materializar esos sueños que yo tenía. Yo no sé si alguna vez usted ha sentido ese sentimiento, pero yo quiero decirle que es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Pero si usted está hoy acá por primera vez o ya lleva un proceso en este negocio y usted se siente con miedo al futuro, quiero decirle que de ese miedo puede salir la mejor experiencia de vida que usted jamás se alcance a imaginar. Usted a través de este proyecto, a partir de un momento de eso, de incertidumbre, de falta de lucidez en la misión del futuro, usted puede sacar la fuerza, la energía y el deseo para construir una vida de película. Entonces, es ahí donde mi vida se parte en dos, donde yo sentía un tremendo temor, donde yo sentía una tremenda angustia de tener ese síndrome de los domingos, donde se llegaban las 8 de la noche, las 4 de la tarde del día domingo y literalmente a mí me daban ganas de llorar. Yo no sé si aquí hayan personas que todavía sufran del síndrome del domingo, pero hace 9 años yo logré liberarme de ese síndrome. Y es una de las experiencias más mágicas que le puedan suceder a un ser humano. Entonces, a mí me presentan este proyecto y para serles sinceros, yo jamás me imaginé que ese proyecto de empresa que yo había visualizado en algún momento de mi vida se iba a desarrollar a través de ese proyecto. Posiblemente usted hoy se puede identificar conmigo porque de cualquier cosa yo me imaginé que podía tener una empresa, menos de un negocio de desarrollar talentos y de construir un supermercado virtual. Realmente jamás en mi vida yo me imaginé haciendo eso. Yo no conocía absolutamente nada de eso. Y quiero contarle que una de las cosas más importantes una de las cosas más importantes que yo viví a través de este negocio fue una escuela comercial que aunque no es el fin del negocio me ayudó a desarrollar mi carácter y me ayudó a desarrollar un método de trabajo para poder lograr materializar cosas dentro del negocio. Resulta que cuando uno entra a este negocio y sobre todo las personas que tienen un poquito de carácter y que son líderes todos tratamos de hacer las cosas a nuestro modo. Yo quiero decirle esta noche que si usted se deja enseñar y se deja guiar de la persona que ya lleva un camino usted se va a ahorrar dolores de cabeza. Esto es un proyecto que de cierta forma lo que ustedes vienen a aprender de la persona que los invitó es un modelo que ya funciona y que está aprobado. Cualquier persona que esté esta noche en este recinto si aplica el modelo tal cual como la persona que está en su equipo de apoyo que ya le ha funcionado y usted lo aplica al pie de la letra usted no tiene posibilidad de perder en este proyecto. Pero yo trate de hacer lo que tratamos de hacer la gran mayoría que es tratar de venir a inventar el proyecto de negocio. Esto ya está inventado y la metodología está aprobada para que funcione. Tiene que ser consistente únicamente. Entonces yo nunca logré entender que el éxito vende lo que vende hoy en Colombia gracias a que las personas van y compran para consumir para sus hogares. Yo pensaba en montar un negocio de distribución a empresas. Entonces una de las grandes escuelas que yo hice fue que yo tomé la decisión de hacer una lista de moteles. Yo no sé si aquí la gente en Cali va de los moteles pero en Medellín hacen fila para entrar a los moteles. Entonces hay un mercado pues que cualquiera se baviaría por aprovecharlo. Entonces yo hice una lista del directorio telefónico con inclusión nadie me dijo que lo hiciera nadie me dijo nada. Yo dije estos productos son muy rendidores y son productos que le pueden interesar a la industria. Sin saber mucho de los productos empiezo a pedir citas con los agentes de compras de cada una de esas empresas y empiezo a hacer magia y demostraciones en cada una de esas lavanderías. Les quiero contar que la rutina mía dos o tres días por semana era llegar a una lavandería de un motel encontrar veinticinco o treinta sábanas arrumadas en una esquina y que la persona encargada del departamento de lavandería me recibió y me dijera mire señor estas sábanas no le salió esta mancha tenemos mancha de tintura tenemos mancha de espermas tenemos mancha de todo lo que usted se alcance a imaginar que puede aparecer en un motel. Lo que yo hacía era que yo cogía una bolsa de basura o varias bolsas de basura metía las sábanas y las fundas de las almohadas y me las llevaba para mi casa y yo por eso siempre llevo a todos los viajes a mis papás porque ellos se aguantaron que yo cogiera la cocina de la casa pusiera veinticinco poncheras diferentes y en esas veinticinco poncheras diferentes hiciera diluciones diferentes en algunas tenía distrox con L.O.C. en las otras tenía blanqueadores para múltiples telas con prelavado en otras tenía L.O.C. con blanqueador con prelavado con multiusos tenía todas las restas si ustedes alcancen a imaginar y en ese proceso yo aprendí tres grandes lecciones la primera lección que aprendí fue aprender a desarrollar confianza y convicción en que tenemos los mejores productos del mercado porque si en Colombia podemos lavar productos podemos lavar ropa con S.A.8 en la S.A.8 también lo pueden lavar en Japón también lo pueden lavar y en cualquier parte del mundo se lavan prendas con los productos que nosotros tenemos que cuidar en el medio ambiente la segunda la segunda lección que aprendí a través de eso fue la lección de que uno no necesita necesariamente la influencia de nadie ni la rosca de nadie para lograr cerrar un negocio yo cerré más de 15 o 20 negocios con empresas donde yo no era nadie donde yo no conocía a nadie y donde realmente lo hice por mérito propio lo hice por por decidir hacerlo y la tercera lección que yo logré a través de ese proceso fue desarrollar un ímpetu que me demostró que cualquier cosa que yo me propusiera yo la podía cumplir esa escuela sencillamente me llevó a contestarme realmente que el negocio era otro negocio pero les cuento porque ese proceso fue uno de los procesos que más me ayudó a madurar a mí y que más pasión me ayudó a despertar por conocer los productos y por despertar esa pasión con la cual hoy todavía hago demostraciones de productos para que las personas entiendan que son esos productos los que le permiten a uno construir una vida diferente rápidamente en el negocio empezamos a correr a crecer sin entender mucho para ustedes crecer en este negocio no necesitan entender mucho necesitan soñar y hacer mucho el mundo realmente pertenece a los hacedores el mundo está esperando que más hacedores nazcan que más hacedores se construyan el propósito de este proyecto educativo es construir hacedores yo entro al negocio y con lo poco que logro empezar a entender empiezo a hacer empiezo a hacer y en esos primeros meses de negocio me logro hacer platino de negocio y esta foto que les estoy mostrando acá es una foto que tomamos en abril del año 2010 esta foto es bien especial porque es mi primer viaje en el negocio fue el primer viaje en platinos fue mi primer viaje en platinos el único viaje que no va a platinos y en ese viaje de platinos pues nos tomamos una foto yo estoy seguro que acá hay muchas personas que hoy se están tomando fotos y esa foto que nos tomamos posiblemente que usted ahorita cuando salga de este teatro se tome allá afuera a la entrada del teatro Calima esa foto que usted se tome allá al lado de la máquina de hacer trispetas con 4 o 5 amigos quizás sea histórica y dentro de 10 años alguien la esté mostrando en una tarima como esta ¿por qué? porque quiero decirles esta noche que la única forma de fracasar en este negocio es abandonando esa vez hace 8 años nos tomamos esta foto y esta foto que ustedes ven acá es una foto que tiene un factor común y es que todos los que permanecimos en el negocio hoy somos diamantes y superiores la única persona de esa foto de esas 5 personas que abandonó hoy no está en el negocio lógicamente y si ustedes sacaran un factor común esa persona hoy sería diamante del negocio quiero decirles esta noche que la única forma que existe de fracasar en este negocio se llama abandonando si ustedes permanecen el tiempo suficiente es inevitable que a su vida no lleguen las personas a través de las cuales ustedes pueden construir los equipos que necesiten realmente lo que yo más valoro de este negocio es la persona en la cual yo me he convertido y les quiero contar por qué valoro de eso tanto la semana pasada yo estaba en estaba en México estaba en una ciudad maravillosa que se llama Los Cabos les juro que yo no sabía que Los Cabos existían alguna vez estando allá en Los Cabos me puse a hacer memoria y recuerdo una exnovia que yo tuve hace muchos años que era fanática de series norteamericanas como de gente influyente como gente famosa y recuerdo que ella dentro de los programas que ella veía de farándula norteamericana y mundial decía que los famosos viajaban a Los Cabos pero hasta hace 20 días yo realmente no sabía que Los Cabos existían y les quiero contar que estando allá en Los Cabos estando en una playa así paradisiaca viendo un atardecer impresionante empecé a recordar mis inicios en el negocio empecé a recordar cuando tratando de destacarme en el cálculo en el álgebra y en la física que estudiábamos en la universidad yo me iba para la casa de un compañero a tratar de aprender un día lo que no había aprendido en un semestre recuerdo llegar a la casa de ese compañero a las 8 de la mañana haber contratado un profesor para que nos diera una tutoría para poder ganar el examen final o pasear al siguiente día y yo de todos los compañeros en esas materias era el más quedado de todos y lo digo aquí con mucho orgullo lo digo aquí con mucho orgullo era el más quedado de todos en esas materias que tenían que ver con números por eso que estudié esa carrera y entonces me acuerdo llegar a la casa de ese compañero a las 8 de la mañana pararme al mediodía a almorzar y recuerdo un dicho que recitábamos estando ahí en una mesa redonda de un comedor ya fuera en mi caso de alguno de ellos decíamos después de almorzar uno con hambre no trabaja y lleno menos lo cogían a uno unos sueños que a uno le provocaba acostarse a hacer una siesta con baba aquí todo pero en ese momento no se podía porque había que estudiar recuerdo después del almuerzo continuar con con la tutoría la tutoría de 12 horas seguidas a tratar de recuperar lo que no habíamos logrado entender en todo el semestre por estar enfocado no se en cualquier otra cosa y resulta que en ese proceso recuerdo pararme más o menos a las 7 u 8 de la noche ya después de no ser capaz ni de leer el nombre de uno mismo y ver como mis compañeros se iban para sus casas o las casas de sus novias o para un restaurante a terminar de rematar el día a jugar playstation y yo tener que salir de la casa de ese compañero a irme a la casa de un empresario a cerrar un pedido salir de la casa de ese compañero a ir a mi casa a hacer un cierre de mes y recuerden esos momentos de me van a corregir yo no voy a contar tres veces por cometer errores desasosiego se dice esos momentos de desasosiego en los que yo no sabía qué iba a hacer de mi vida qué iba a hacer de mi semestre universitario que en ese momento era una de mis prioridades qué iba a hacer del día siguiente cuando yo me levantara a las 5 de la mañana y llegara a clase de 6 y no saber si yo iba a ser capaz de contestar ese examen estar trabajando por un proyecto del cual nadie creía en él yo muchas veces dudaba de ese proyecto ni saber que yo le estaba entregando tanta energía y tanto tiempo a ese proyecto sin saber si realmente eso iba a valer la pena sin saber si realmente cuando yo me graduara de esa carrera si realmente yo iba a seguir con ese camino que había iniciado muchas veces me cuestionaba interiormente y me preguntaba a mí mismo si realmente yo con un proyecto de vida que podía construir ir a trabajar a la empresa de la familia y buscar un camino de pronto aparentemente más seguro si realmente sí se justificaba que yo emprendiera este proyecto y recuerdo yo salir de la casa de ese compañero manejando y llegar a la casa de un empresario de pronto no con la mejor actitud de pronto a tratar de sacar energía de donde no la tenía para para persuadirlo a él de que teníamos la posibilidad de construir un mejor futuro de que creyéramos en esto si yo ni siquiera realmente estar convencido del todo y recuerdo y recuerdo que esos momentos fueron los que me fueron dando el carácter y el temple para convertirme en la persona que hoy existe después de nueve años de haber iniciado este proceso este fue nuestro primer año este fue nuestro primer viaje de liderazgo yo creo que el primo mío me ama me adora si de pronto yo fuera prima de él de pronto esta mayoría de un hijo porque él me ama de una forma impresionante yo creo que es de las pocas personas que el primer año se lleva su frontal para un seminario de liderazgo ese año nos ganamos un seminario de liderazgo los dos al tiempo Andrés y yo nos llevamos 15 días en el negocio y gracias al ejemplo y al ímpetu de él yo hoy existo en este negocio Andrés estuvo guiando y dirigiendo el barco más o menos por cuatro años y media siempre llevando la delantera siempre llevando la delantera y yo siempre me cuestionaba de por qué si yo trabajaba más que el negocio llevaba la delantera había cosas que yo mismo me sabía contestar pero este viaje fue muy especial para los dos porque en este viaje nosotros pasamos de tener la intención de simplemente generar un ingreso con este negocio a entender que con esto nosotros podíamos crear un imperio y ese es el sueño que respiramos cada vez que nos tomamos un trago juntos en la finca y hablamos del futuro que estamos construyendo con esto y suspiramos porque realmente nosotros creemos que con esto podemos construir un imperio y eso nos inspira a seguir trabajando todos los días en ese viaje nosotros conocimos personas que fue el viaje del año 2010 al crucero por las islas del Caribe que salió desde Panamá en ese viaje nosotros logramos comprar dos sueños el primer sueño fue entender la magnitud de Amo ver cómo había tenido la capacidad económica de alquilar un barco completo que tenía capacidad de tener dos mil o dos mil quinientas personas a bordo y solamente poner mil personas ahí y estar dispuesta a pagar por eso simplemente para que nosotros nos sintiéramos exclusivos y conocer personas que eran la segunda o la tercera generación que hoy estaban construyendo el negocio y que sus padres habían empezado el negocio 40 años atrás 30 años atrás 25 años atrás 50 años atrás en ese barco nosotros conocimos familias que hoy son leyendas del negocio que en ese momento también lo eran y yo me auto contesté una pregunta muy sencilla y fue la siguiente si un hijo o un nieto está desarrollando este negocio siempre la familia va a querer lo mejor para sus herederos no existe razón alguna por la cual un nieto por la cual un nieto o un hijo va a estar desarrollando este negocio si realmente acá no hay una buena oportunidad y ahí compramos o por lo menos yo compré el sueño de que yo quería desarrollar esto por muchos años yo siempre he sentido gran admiración por mi familia una de las razones por las cuales yo hago este negocio y por las cuales decidí calificarme diamante y vivir ese momento tan especial era porque yo quería regalarle ese momento a mi familia yo he visto el negocio de Amway a través he visto a través del negocio de Amway la posibilidad de devolverle financieramente emocionalmente y en todos los aspectos importantes para un ser humano a mi familia pues el ejemplo el tiempo el dinero la visión todo lo que ella me ha regalado y desde que empecé el negocio pues yo siempre he tratado involucrar a mi familia en los logros del negocio en el proceso del negocio y esa historia empezó en el año 2012 empezó en el año 2012 cuando me gano mi segundo seminario de liderazgo como platino fundador y vamos en ese momento a Toronto y tengo la oportunidad de llevar a mi mamá desde ese momento para acá mi mamá hace parte del costurero de Amway disfruta de todos los viajes y de todas esas cosas y eso me hace muy feliz porque es una forma de manifestarle a ella lo importante que es y pues por el momento por muchos años yo creo que va a seguir disfrutando de ese costurero tan privilegiado lo que quiero decirles es que esa experiencia de poder compartir tiempo con ellos y empezar a conocer cosas diferentes que si yo estoy en otro negocio posiblemente no hubiera podido conocer y de disfrutar momentos que son momentos que le quitan a uno el aliento en este viaje recuerdo un momento muy especial y es un momento que yo llamo el brindis del éxito el brindis del éxito es un momento que desde ese viaje para acá lo hago con tres o cuatro empresarios que estábamos compartiendo en ese viaje y es un brindis que hacemos cada vez que nos encontramos en un país diferente y recuerdo que en ese viaje lo hicimos en el piso número no sé qué donde queda el restaurante de la siguiente que es donde está esa foto y es un restaurante giratorio que tiene vista toda la ciudad realmente aunque era un restaurante muy costoso pues no es la mejor comida que yo me he comido en mi vida pero sí es uno de los mejores momentos que he disfrutado en mi vida y estando y estando en ese restaurante recuerdo que estábamos un grupo de amigos de Medellín todos en ese momento y estábamos tomando vino y levantamos las copas y nos prometimos mirándonos a los ojos que cada vez que nos encontráramos en un país diferente íbamos a hacer ese brindis que se llama el brindis del éxito y yo recuerdo que estando ahí entre la música que ambientaba el momento y el vino que nos estábamos tomando yo le decía a la vida que por favor no pasaran los minutos ni las horas sino que yo quería que el tiempo se detuviera porque era un momento tan especial y tan mágico lo que estaba viviendo que yo no quería que pasara y como se los conté ahorita en la primera parte hubo una etapa muy frustrante para mí en el negocio que es cuando yo pierdo el año yo no sé si acá hayan personas que alguna vez hayan perdido un año escolar o hayan perdido un año dentro de este negocio realmente cuando uno tiene hijos en el colegio yo no los tengo pero les voy a replicar lo que yo leí a mis papás cuando uno tiene hijos en el colegio una de las cosas que más le preocupa a uno es que el hijo pierda el año cuando uno entra a este negocio se hace consciente de qué insignificante era que el hijo perdiera el año y qué significante es cuando un adulto con todo el nivel de conciencia con todas las capacidades con toda la visión toma la decisión de perder un año pero de su futuro en este negocio también perdemos el año y en el año de mi gozo yo perdí mi año en este negocio yo carecía de una habilidad que era desarrollar nuevas relaciones prospectar carecía de un método carecía de carisma carecía de un de una identidad de mí mismo para poder hacerlo y eso hizo que yo ese año perdiera el año ese año teníamos el seminario de liderazgo al Iguazú yo como se los he manifestado pues siempre todo lo que tiene que ver con naturaleza y ese tipo de cosas me ha gustado muchísimo y ese año perdí el seminario de liderazgo yo estaba en ese momento pasando por un momento de frustración en el negocio y este es el momento de frustración del negocio donde yo desarrollo la fuerza suficiente para ir en búsqueda de esa mejor versión de mí mismo y desarrollar las habilidades y el talento que necesitaba desarrollar para poder construir este negocio y de ahí en adelante el negocio se parte en dos etapas completamente diferentes se caen en dos etapas completamente diferentes y resulta que los años van pasando inevitablemente el tiempo va a pasar y las fechas límite van a llegar no sé si la fecha límite suya es cuando usted se gradúe de la universidad o cuando su hija vaya a cumplir 15 años o cuando usted vaya a pedir la mano a su novia para que se convierta en su esposa no sé qué sea la fecha límite para usted pero yo tenía una fecha límite clarísima con la cual entré a este negocio y era el día que yo me graduara de la universidad la razón por la cual yo sentía esa frustración existencial que no quería que el tiempo avanzara era porque yo sabía que tarde que temprano yo me iba a graduar y cuando yo me graduara de la universidad yo iba a ser una persona responsable de mi presente de mi futuro y de los actos y de lo que yo en ese momento pudiera tener para mí y para mi vida faltaban en ese momento dos meses para yo graduarme de la universidad había presión social por dos lados yo era platino fundador en ese momento noviembre del año 2012 yo era platino fundador en ese momento de negocio ya vivía en negocio generaron los ingresos más o menos decentes pero había dos presiones que me llevaron a tomar una decisión en estos días hablaba con mi mamá estábamos hablando de una persona que conocemos en común y estábamos hablando de que esa persona sentía mucha presión en su vida y yo pienso que la presión es necesaria en la vida no hay crecimiento sin presión no hay crecimiento sin dolor estirarse siempre va a doler y las personas necesitamos presión para poder evolucionar a una mejor presión y en ese momento de mi vida yo tenía presión tenía presión porque veía a mi familia con altas expectativas en el hijo mayor que iba a ser de mi futuro cual iba a ser el camino que yo iba a tomar y si realmente ese proyecto que yo había empezado dos años y medio atrás o tres atrás si realmente si era un buen proyecto y tenía por otro lado la presión social de mis amigos y mi círculo social la gran mayoría de ellos iban a ir a trabajar con sus papás y yo había dicho que había empezado un proyecto que valía la pena me voy para Bogotá a una convención yo sé que ustedes en los próximos días van a tener una convención acá si usted en este momento anda en búsqueda de alguna oportunidad no dude ni un solo minuto de invertir en su futuro o en una convención si usted está hoy acá y usted carece de visión de norte para tomar una decisión de hacer esto realmente en serio o de desarrollar las habilidades y la visión necesaria para construirlo no dude en invertir en una convención no hay mejor inversión en la vida que invertir en una convención en ese momento en ese momento yo andaba en un momento decisivo para mí para mi vida tomo la decisión de llevarme a un grupo que estaba totalmente desarticulado a Bogotá y recuerdo que en esa convención en Bogotá escuchamos a Giovanna y a Paco escuchamos a Patrick y a Joyce y vibramos como nunca habíamos vibrado de esa convención le traje yo la visión y la determinación que habían algunos aspectos de mi vida que yo no contemplaba y que no quería para mi vida que me tenían descontento que me tenían totalmente inconforme y de esa convención traje yo la fuerza el poder y la visión para venir a mi ciudad y construir la línea número 3 que era la línea que me hacía falta para sembrar las bases de mi libertad regreso de esa convención con una convicción absoluta y les quiero contar algo para que ustedes entiendan porque una convención es la mejor inversión de la vida hace 31 años 32 años mi papá compró una tierra presido a esa tierra después de la haber comprado esa tierra había un campesino que tenía un pedazo de tierra que se la ofreció en el año 87 le ofreció ese pedacito de tierra que era vecino de él o sea que estaba al índice de la tierra se la ofreció por 25 millones de pesos en el año 87 mi papá en ese momento le ofreció 20 millones de pesos y el campesino no aceptó el campesino no aceptó mi papá le hizo una segunda oferta de 23 millones de pesos y el campesino no aceptó el negocio nunca se cerró y pasaron los años el tiempo pasa inevitablemente pasaron los años hace 6 meses se murió una persona que había comprado esa tierra años después y como es normalmente natural en los negocios pues al que tenía un predio al lado le ofrecieron la tierra nos ofrecieron la tierra 30 años después 31 años después esa tierra que nos ofrecieron 31 años después que hace 30 años pedían 25 millones de pesos ya pedían 650 millones de pesos quiere decir que en 30 años para hacer la cuenta fácil la tierra cada año se duplicó se duplicó se duplicó hasta la multiplicación por 30 si ustedes hoy leen libros de cualquier modelo de inversión si ustedes leen libros hoy de Kiyosaki del que sea ustedes van a escuchar hablar de la gente raíz es un gran negocio en el año 2009 yo invertí en una convención recuerdo irme de mi ciudad de Medellín a Bogotá a mi primera convención y en esa convención yo invertí más o menos 800 mil pesos que para mi en ese momento era como quitarle como quitarle un pelo a un gato caro era mucho era todo hace 9 años para mi 800 mil pesos era mucho dinero era mucho dinero y en ese momento en el año 2009 en noviembre del año 2009 yo invertí 800 mil pesos 800 mil pesos la semana pasada que estaba haciendo un empoderamiento a mi grupo porque nosotros pidió la convención hace 8 días y antes de que fuera la convención estaba hablando con mi grupo sobre el valor de invertir en una boleta de la convención y les expliqué que esa inversión que yo había hecho años atrás se había valorizado aproximadamente 1400 veces 1400 veces aproximadamente se había valorizado esa inversión que yo hice hace 9 años si ustedes creen que la finca raíz es un buen negocio no se alcanzan a imaginar lo que el network marketing es como negocio y lo que invertir en el talento de una persona es como negocio atentar la habilidad el carisma la visión el ímpetu la energía de una persona por el resto de la vida no tiene precio no tiene precio y en esa convención yo me regresé con toda la energía y 8 meses después de haberme graduado de la universidad me califique como el nuevo emeralta de Colombia de ese momento para acá la vida mía cambió totalmente los aspectos principales que me movían a mí a moverme para hacer de este negocio mi proyecto principal los pude cambiar gracias a lograr ese resultado el orgullo de mi familia cambió totalmente ese proyecto que en un principio ellos se oponían porque ustedes los venó insorbientes en todas partes hoy hacen parte de la fiesta hoy son los primeros de llegar al baile pero en ese momento no era así y cuando una persona toma la decisión de empezar este negocio tiene que superar dos grandes retos el primero de ellos es tener la capacidad de resolver un capital una persona que no logra superar la capacidad la etapa de resolver un capital para empezar un negocio propio nunca va a poder tener un negocio propio no merece tener un negocio propio y la persona que no es capaz de superar las objeciones y el rechazo de su familia tampoco merece tener un negocio propio cuando yo estaba hace ocho días en los cabos y estaba mirando esa playa y mirando el contraste de esa lena blanca con el atardecer y el azul del mar yo pensaba estar acá yo me lo merece cuando ustedes vean a un líder de este negocio en algún lugar que los inspire piensen en lo más profundo de su corazón que esa persona que está disfrutando de un momento especial merece y luchó por estar ahí y eso es lo que cada una de las personas que está acá merece tener si decide trabajar por eso me califico en veranda cuando una persona se califica en este negocio en veranda y hace un network no un team cuando una persona hace un network de esmeralda en este negocio cierra las bases de su libertad desde agosto del año 2013 yo soy libre con este negocio soy libre económicamente y en tiempo no rico libre que es diferente libre libre en poder tomar las decisiones el 100% de las decisiones que yo tomo en un día ver esa noche la emoción de mi familia y empezar a ver cómo se empezaba a materializar esa promesa de ese negocio con la que habíamos empezado tres años y medio atrás empezaron a llegar la recompensa y yo empecé a cumplir sueños que normalmente la gente empieza a cumplir cuando se jubilan la gran mayoría de personas que logran buenos resultados en su vida compran el carro de sus sueños cuando se jubilan cuando tienen 50 años cuando cumplen 40 años yo lo logré materializar a mis 23 años empecé a cortar la vida y la razón principal por la cual yo muestro esta foto es porque si una persona que aparentemente lo tenía todo y un poquito más a sus 23 años trabajó y logró un resultado económico que le permitió materializar esto cualquier persona acá con un motivo un poquitico más de peso puede llevar este negocio por lo menos en sus primeros 3 años a nivel de diamante eso es lo que yo creo y creo que una persona que tenga un peso realmente que le permite inspirarse lo suficiente puede llegar a diamante en 3 años fácilmente si comprende los principios que yo expliqué en la primera parte del seminario empezamos a viajar empecé a devolverle a mi familia un poco de lo mucho que ellos me habían dado empecé a hacerlos parte del éxito que el negocio me ha permitido amasar me ha permitido cultivar y siempre fortaleciendo la amistad yo siempre he sido una persona que he buscado engrandecer la amistad de las personas por las cuales siento gratitud no sé cuál sea la relación que hoy tú tienes con tu línea de auspicio pero por lo menos yo trabajo todos los días en demostrarle a esas personas la gratitud cada vez que publico una foto con él en las redes sociales le pongo te amo eres lo máximo o sea realmente la admiración y el sentimiento que yo siento por Andrés es una cosa impresionante no porque tengamos un vínculo familiar de por medio sino porque realmente yo siento que Andrés me cambió a mí la vida la gratitud es el valor más importante que puede tener un ser humano sobre la faz de la tierra ahí estábamos siendo reconocidos ahí estábamos siendo reconocidos Andrés Esmeralda fundador y yo Esmeralda cuatro años y medio cinco años y medio él llevando siempre la ventaja siempre la ventaja y yo siempre me preguntaba pero él ¿por qué logra avanzar más que yo? 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 yo no sé si ustedes sabían pero todo en la vida tiene un precio cuando yo decidí construir este negocio y llevar el negocio hasta el nivel de Esmeralda yo tuve que renunciar a algunas cosas que eran de mis favoritas tiene un precio construir cualquier resultado en la vida tiene un precio ¿se acuerdan del dicho que me divulgaron que dije ahorita en la primera parte? uno no puede hacer todo al tiempo los seres humanos necesitamos enfocarnos los seres humanos no tenemos la capacidad de tener 10, 20, 30 cosas en nuestras manos muchas veces en la vida tenemos que soltar cosas lo importante es que si usted tiene claridad del horizonte que usted está buscando alcanzar usted va a soltar esas cosas fácilmente y no le va a costar soltarlas porque es temporal el tiempo que usted las va a soltar yo creo que ustedes tienen muchos ejemplos aquí en Cali de personas que han construido testimonios historias de éxito con este negocio que hoy las cosas que eran favoritas que por un tiempo las dejaron de hacer hoy las pueden disfrutar y les quiero repetir una frase que repetía Gloria Ruiz mi diamante ejecutiva cuando yo estaba empezando el negocio Gloria Ruiz decía todo lo que sacrifices será devuelto en abundancia todo lo que sacrifices será devuelto en abundancia grábate esa frase porque los seres humanos necesitamos enfocarnos para poder lograr destacarnos esas cosas que yo amaba me tocó dejarlas por un tiempo me tocó hacerlas a un lado para poder concentrarme en crear una nueva realidad para mí y esta foto para mí es histórica es histórica porque es una foto que manifiesta un primero de enero del año 2015 donde yo ya había entrado dentro de una zona de confort los seres humanos no nacimos para llegar únicamente nacimos para avanzar cuando un ser humano siente que llegó se está perdiendo en las mejores cosas de la vida porque siempre las mejores cosas de la vida están fuera de la zona de confort por eso desde hace más o menos un año tomé la decisión de madrugar más de lo normal y los que me conocen y que tenemos relación de hablar y todo saben que desde hace más o menos un año y medio yo tomé la decisión de dejar de dormir hasta tarde y empecé a madrugar a las 5 de la mañana a las 5 y cuarto de la mañana a las 5 y media de la mañana porque entendí que los seres humanos nos perdemos de cosas increíbles en la vida simplemente por caer en la zona de confort en esta foto yo ya estaba en mi zona de confort esta foto la tomamos un primero de enero del año 2015 yo ya había cerrado mi hermeralda fundador una persona cuando se califica hermeralda fundador tiene ingresos importantes y mucho más que 24 años y en ese momento pues en ese momento la vida es perfecta la vida es totalmente perfecta es totalmente perfecta porque la vida sabe como hace las cosas o sea la vida le está mostrando a usted un camino y ese camino que usted está viviendo es perfecto para usted la vida empieza a mostrarme a mi una razón de ser diferente en agosto del año 2015 o sea 8 meses después de esta foto me llama mi papá y me dice Juan el centro de eventos que yo tengo está ocupado el 80% por lo que falta del año y ya lleva más o menos el 40% de ocupación para el año entrante yo tomé la decisión de construir un nuevo centro de eventos y es ahí donde yo recibo una de las llamadas más victoriosas y más importantes más edificantes más más especiales que yo he recibido en mi vida porque el tener ese voto de fe y tener ese voto de liderazgo de una persona que yo admiro tanto en el mundo empresarial y a nivel personal que eso me hizo sentir a mí que realmente lo que yo había hecho durante estos años había valido la pena un voto de confianza de ese tipo es uno de esas cosas que que nada en la vida puede encontrar son esas cosas que que no tienen valor que no tienen precio más bien y es en ese momento donde tomamos la decisión de asociarnos para construir un centro de eventos para hacer bodas principalmente que hoy se llama Salón de Eventos Barizar y empezamos a construir eso y cuatro meses después el presupuesto que teníamos para todo el proyecto se agotó yo no sé si alguna vez ustedes haciendo una calificación tienen un plan y resulta que la cosa no sale como sino de otra forma en todo en la vida pasa exactamente así una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica en ese momento recibo una segunda llamada mi papá me dice tenemos una situación y es se acabó el presupuesto o paramos el proyecto o conseguimos dinero prestado cuando uno está en movimiento y uno se ha trazado algo uno no se puede echar para atrás y esa es la razón con la cual yo hoy soy llamante de este negocio y permanezco en este negocio porque cuando uno toma una decisión la tiene que llevar a cabo y la tiene que ejecutar hasta el final porque ahí es donde se tiene el carácter de una persona cuando él me dice hay que prestar tanto dinero yo empecé a hacer unas cuentas inmediatamente yo me trago la lengua porque me doy cuenta que a mí me iba a pasar algo que a la gran mayoría de personas nunca le sucede pero que a mí me iba a pasar o sea yo era como una especie de vía de extinción normalmente la gente se va de su casa fracasa en X o Y actividad se quiebra y regresa a casa de sus papás pero yo viviendo con mis papás me iba a quebrar viviendo con ellos eso normalmente no pasa o sea uno se va a quebrar viviendo con los papás yo había logrado crear un estilo de vida y había logrado empezar a vivir de una forma que se ajustaba a los ingresos que yo tenía y recibir una noticia de que yo necesitaba adquirir un compromiso financiero de esa magnitud cambia los planes de mi vida totalmente cuando nos estamos educando estamos escuchando un audio cuando estamos leyendo un libro cuando estamos viniendo a un seminario de estos y estamos metiendo información a nosotros a nuestra mente a nuestro corazón no darnos valor a esa información lo que desconocemos es que esa información cobra valor en los momentos de crisis para mí en ese momento sería un momento de crisis de falta de claridad hacia el futuro donde el mejor ejemplo es ir en un vehículo por una carretera rural y que esté cayendo un diluvio universal donde uno a pesar de prender los parabrisas no logra ver el horizonte no logra ver a 10 metros del carro y toca bajar la velocidad y detenerse hasta que parece ese diluvio es en ese momento donde a mi vida llega un diluvio que duró 5 minutos pero fue el diluvio más poderoso que yo haya podido presenciar en mi vida un diluvio en el cual yo no sabía qué hacer y es en ese momento donde empieza a cobrar valor la información que yo había adquirido en esos 6 años del negocio y empieza a llegar a mi mente la lucidez suficiente para tomarle la decisión más importante en mi vida cuando los cables se cruzan las ideas se cruzan el tiempo se cruza en mi mente aparece una solución yo iba a entrar en bancarrota y aparece una solución y es mi mente misma diciéndome y propiamente diciéndome hay una sola cosa que usted sabe hacer bien y es el negocio de alma hágase diamante en el negocio de alma durante varios años yo había estado aspirando a ser diamante de este negocio construir un network de diamante que me permitiera generar ingresos de diamante y es en ese momento donde aparece la claridad suficiente y el ímpetu suficiente para yo tomar y construir para yo tomar y construir el resultado para llegar al nivel de diamante llegué al nivel de diamante y el 10 de septiembre del año 2016 o sea un año después de haber empezado la construcción del centro de eventos había dos razones para celebrar nuevo diamante de colombia y el centro de eventos de Parichara en inauguración esa noche tuvimos tres tipos de invitados en ese evento tuve a mi familia y amigos personales tuve a mis socios y amigos del negocio y tuve a una lista de personas que había construido durante los últimos siete años de las personas que me habían dicho que no esa noche esas personas tenían un espacio especial ahí porque ellos habían hecho parte de la construcción del carácter y del sueño de que yo podía triunfar en este negocio y esa fuerza y esa energía de esas personas que no creían en mí me dieron el vigor y me dieron la capacidad de mantenerme en el tiempo a pesar de muchas veces no tener la claridad mental suficiente esa noche celebramos y esa noche vivimos una noche espectacular y yo quiero yo quiero esta noche venderte un sueño quiero venderte un sueño quiero venderte un sueño que es el sueño que cualquier persona que logra permanecer en este negocio e ir a una convención o a un seminario y logra entender la naturaleza de lo que nosotros hacemos que es sembrar ese deseo a las personas de poder vivir una vida mejor nunca podemos olvidar yo tengo personas que se han ido de negocio tengo personas que han permanecido en el negocio seis meses un mes dos meses y salgo a la calle y me los encuentro y me saludan con entusiasmo y con admiración y me dicen usted es un berraco todas esas personas que logran entender lo que nosotros hacemos de transformación a través de las personas tienen hallar lo más profundo de su corazón el sueño de hacerse diamante una persona después de que entiende este negocio y ha vivido este negocio nunca 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 olvida lo que es este negocio esto es una semilla es una cicatriz que se siembra en las personas que nunca puede ser olvidada porque lo que nosotros le mostramos a las personas que es la posibilidad de descubrir su mejor versión nunca es olvidado por nadie y yo quiero que ustedes esta noche me acompañen a ver este video y quiero venderles un sueño quiero venderles el sueño del día más importante que tiene una persona cuando toma la decisión de hacerse diamante cuando una persona es reconocida en este negocio como el nuevo diamante nunca vuelve a ser la misma persona siempre hay un antes y hay un después cualquier persona que esté en este auditorio que lleve una hora de haber conocido este negocio voy a hacerse diamante en los próximos 24 36 a 48 meses lo único que necesita es saber donde enfocar la energía y concentrarse en hacer una estructura de anchura y de profundidad balanceada quiero que me ayuden con las luces por favor que me pongan volumen a este video y que me den play por favor a este video volumen por favor imagínense si ustedes llegaran a este teatro y empezar a sentir desde la parte de afuera desde la parte exterior que hay más personas de las que ustedes alcanzan a imaginar en un recinto y que la energía de estas personas se percibe a más de 3 o 4 cuadros de este lugar bajarse de ese carro y sentir que hay personas que ni siquiera te conocen que ni siquiera saben tu nombre y esa noche están todos reunidos en un lugar porque van a destacar a un colombiano van a destacar a un pobre van a destacar a una mujer van a destacar a un adulto a una pareja que tomó la decisión de sobresalir una persona que se atrevió a vencer sus miedos y entrar a un auditorio como estos y recibir ese flash de luz en toda tu cara porque esa noche tú eres la estrella y empezar a definar por ese tapete rojo y girar a tu alrededor y mirar ese escenario lleno de personas una gradería llena de personas y todo el mundo aplaudiendo con dolor en sus manos porque llevan más de 4 o 5 o 6 minutos aplaudiendo sostenidamente porque esa noche tú mereces todos los aplausos del mundo te atreviste a renunciar a la mediocridad te atreviste a renunciar a esos sueños que tenías en lo más profundo a esos sueños que le habías prometido a tu hijo a esos sueños que le habías prometido a tu pareja a esos sueños que le habías prometido y grato a tus ojos a tu papá y a tu mamá que no les habías podido cumplir y esa noche te están aplaudiendo porque tú por encima del promedio te atreviste a destacarte y vea acá lo más profundo de ese tapete rojo ver a esas personas que te dieron la vida a tu familia a tu hermano a esa persona de la cual debe ser modelo de inspiración y ir caminando por todo ese tapete rojo dándole la mano a las personas dándoles un abrazo a esas personas que algunos de ellos ni conocen y están llorando porque tú tomaste una decisión y a través de esa decisión tuviste la capacidad de permanecer en el tiempo firme y sostenerte a pesar de las dificultades y ver ahí a pocos pasos a esa persona que te enseñó el negocio a esa persona que te enseñó a dar los primeros planes que te enseñó para que servía el SA8 y el LOC que te invitó a los primeros talleres de productos que te mostró cómo se mostraba un plan de negocios y llegar ahí donde tu familia dale un abrazo a tu mamá dale un abrazo a tu papá y ver a tu abuelita llorando ver a tu hermano llorando y ser llamado a esa tarima que tantas veces durante tantas convenciones había deseado ser llamado empezar a caminar por esas escaleras y no sentir las extremidades de tu cuerpo y que esa noche te llamen a esa tarima y te digan Juan Fernando Koch nuevo diamante de Colombia te alcanzas a imaginar cuando te inviten a esa tarima y tu diamante te reciba con un abrazo perfecto que nunca se te va a olvidar un abrazo que tiene la capacidad de que olvides el dolor y el sacrificio que hiciste en la carrera y estar ahí al lado de esa copa brillante esa copa a la cual muchos aspiran pero pocos alguna vez llegan no porque no puedan sino porque tenían miedo tenían miedo de renunciar tenían miedo de hacer algo diferente tenían miedo a salir de la zona de confort tenían miedo a soñar tenían miedo a merecer tenían miedo a construir una vida de película tenían miedo a hacer de su vida una mejor vida yo quiero invitarte esta noche a que en estos dos meses y medio que quedan de este año fiscal tú tomes la decisión de meterte realmente a la candela no existe crecimiento si no hay dolor no existe la posibilidad de que tú construyas algo que esté por encima del promedio si no logras destacarte si el éxito no tuviera precio todo el mundo tendría éxito y no tendría el valor que tiene si ser diamante fuera una tarea fácil no reconoceríamos a las personas ser diamante es una tarea fácil lo único que tienes que hacer es superarte a ti mismo yo espero que a través de tu historia tú tengas la capacidad de inspirar muchas personas espero que a través de este negocio tengas la posibilidad de llegar a un país diferente del mundo y que en un aeropuerto donde nunca habías ido donde nunca habías llegado hayan un grupo de 20 o 30 personas con una bandera de 2 o 3 metros de tu país así moviéndose porque un día te atreviste a hacer lo que el promedio de las personas no son capaces de hacer yo esta noche quiero venderte el sueño de que te reconozcan como diamante tu familia tu pareja tus amigos tu mercado tu localidad merece que a ti te reconozcan como diamante espero verlos pronto gracias